Entre el cielo y el suelo y el árbol Con tendencia a quedar cerca al morir Tanto recordar Ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo me da una faz La cara visible es un anuncio de sigla La cara oculta es la risulta De mi día genial, dicharte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Olvidarte de que eres santa Olvidarte de que ser mi encanto Como vos eres muchas sensatez Y no sé si seré si santa O sea si ser mi encanto O sea si no me hagas O sea si no me hagas ¿Qué soy yo? ¿Quién decidió que ya no me hagas? Me cuesta tanto olvidarte 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 Me empiezo andando, olvidarte. Me empiezo andando, olvidarte. Me empiezo andando.